hola hola mis preciosas qué tal cómo están bienvenidas una vez más a esta casa bienvenidas a mi canal al estilo de lista vera el día de hoy vamos a limpiar el lavabo del baño la tarja del baño el lavamanos como le conozcan de una manera profunda fácil y rápido ya saben con cosas lo más naturales posibles porque pues en esta casa este lavabo está muy sucio muy muy sucio entonces acompáñenme chicas vamos a trabajar vamos a limpiar vamos a motivarnos juntas en este día tan hermoso que hay un sol divino comenzamos chicas y pues aquí miren uno de mis concuños me hizo el favor de quitar las llaves aquí nos muestra cómo se quitan que llave utilizó para que ustedes mismas lo puedan hacer también me enseñó cómo van las roscas cómo se quitan y cómo hay que ponerlas nuevamente les muestro para que ustedes lo hagan y no tengan que pagar a alguien más y así economizamos un poco más no mis hermosas aquí tengo una cubeta y le vamos a estar poniendo agua caliente bien lo primero que vamos a poner es ácido cítrico ya saben que a mí me encanta la limpieza con ácido cítrico le voy a poner dos cucharadas de ácido cítrico vamos a disolver bien disuelto también le vamos a poner un chorrito de vinagre como media taza de vinagre muchachas y bicarbonato tengan cuidado porque el bicarbonato hace reacción ya saben con el vinagre pero si necesitamos que el agua esté calientita así le vamos a mover el agua la preparé bueno hice mi preparado con el agua caliente pero para meter nuestra llave y para que esto quede tibia cita le voy a estar poniendo agua fría chicas para que esto quede tibia cito no hirviendo le mediamos y vamos a introducir aquí nuestra llave aquí la vamos a estar dejando vamos a quitar todas las cosas miren cómo está todo muy muy sucio miren lo que voy a hacer primero es con agua y una fibrita le vamos a quitar lo que se pueda déjenme les platico chicas que yo no sabía cómo limpiar todo esto de aquí porque miren está muy muy feo muy sucio ya está muy pegado esto entonces estaba yo viendo a mis compañeritas youtubers y vi en el hogar de vicky así se llama en este canal de esta amiguita el hogar de vicky ahí vi que ella su esposo le ayudó a quitar las llaves para poder limpiar bien la tarja de su cocina y de ahí fue donde me surgió la idea de quitarlo para poder quitar todo esto de aquí gracias vicky mira que he aprendido en tu vídeo para poder hacer mi limpieza bien profunda a fondo bueno y ya que le quitamos ahí les voy a estar poniendo de esta arruita con la que la que preparamos aquí calientita a todo aquí así y lo vamos a dejar reposar chicas unos 5 o 10 minutos y pues aquí ya se remojó un rato unos 10 minutos más o menos y con una piedra pomex pero miren es una piedra suavecita no está tan frugosa le voy a comenzar a tallar deben de tallar chicas suavemente para que no maltraten el esmalte del del lavabo miren se le va quitando la vida la vida en un mundo que cambia creo que es el progreso que es lo que está haciendo copia y pastia pretty faces todo el tiempo picture so perfect we play through only cause you set up the angle web that you weave got us tangled caught in what's before our eyes show off your fantasy reality whoa that's yours but I'll keep doing mine y ya preciosas miren ya se quitó todo eso feo todo todo se quitó ahora para lavar aquí aquí tengo mi jabón líquido para atrás que les preparé en el video pasado espero no lo hayan visto si no retrocedan un poquito en el canal y ahí lo van a y pues aquí miren ya tenemos nuestra llave remojándose y pues aquí miren ya tenemos nuestra llave remojándose y vamos a limpiarla 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 Miren chicas, así es como quedó la llave La saqué aquí para secarla Pues ya se ve dañadita, miren Ya se ve así Pero que creen Encontré una pintura de mi esposo Y le voy a dar una pintadita Así es de que Vamos a pintarla chicas Aquí vamos a pintarla A ver como nos queda A ver que pasa Yo si soy Si algo ya no me gusta, ya no está bien Y no tengo dinero para comprar en el momento Pues le vamos a improvisar Entonces Vamos a robarle su pintura a mi esposo Vamos a ver como queda Y miren Ya la pinté Yo y mis locuras Pero yo así soy chicas Se me hubiera puesto guantes ¿Verdad? Pero ahorita nos lavamos las manos No pasa nada Aquí la vamos a dejar secar Miren preciosas Así quedó Ya bien bonito Bien limpiecito Bien limpiecito Todo lo que lavamos Ahora sí Vamos a A estar en lo limpio Y bueno Voy a poner la llave chicas Miren preciosas Así fue como quedó Y acá atrás pues Todo bien limpio Bien bonito Bien precioso Todo, 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 todo Hasta dan ganas De lavarse los dientes De lavarse la cara Las manos Miren Todo perfecto y limpio Y bueno amiguitas lindas Hasta aquí las dejo Muchas gracias por haber estado En este video Nuevamente te vuelvo a invitar Que si no te has suscrito Que tú suscribas a mi canal Miren nada más Qué pelos Qué peinado Tan más Bueno Nuevamente como te decía Te invito a que te suscribas A mi canal Que le des el toquecito A la campanita de notificaciones Que yo seguiré subiendo contenido Entonces gracias También muchas gracias A Vicky De su canal Que es El hogar de Vicky Porque pues ahí aprendí Y quité mi llave Bueno La vinieron a quitar Y pues yo la pude poner Nada más que El clip donde estaba yo Poniendo la llave No se los No se guardó en el teléfono No sé qué pasaría Pero bueno Muchas gracias hermosas Muchas gracias De verdad les digo Nos seguimos viendo Que Dios me las bendiga Y las cuide en su camino Nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!